¡Hola! 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 ¿Sabes qué? ¡Ya no quiero! ¡Hola! ¡Hola! La dinámica consiste en que tienen que caminar ida y vuelta sin que se les explote ningún globo, ¿verdad? Así es. Si no, también me está diciendo la Fabi que podemos ir nadando, si nos caemos. Ustedes ya la describen. Pero yo creo que no voy a hacer esto. Yo creo que no voy a hacer esto. Yo creo que no voy a hacer esto. Claro, por favor. Como una mujer. ¿No te cerró? ¿No te cerró? No te cerramos. Aunque sea una, voy a llevar. Yo vine con dos hogares. ¡Gané! No funcionó, pero ganó la velera ¿Va a dar una competencia a nadar? Tienen que sacar la basura de ahí Porque Hagan una competencia a nadar Dale No sé por qué cuando uno se mueve últimamente como que el agua se pone sucia Y antes no era así No se puede reventar No se puede reventar A ver Ponela ahí Se fue Y la reventa es Estas vuelas, quizás ahora te las dio claro Ajá Aunque querías reventar Tendré la basura y le van a buscar la uña Ni que fueran a alfilear tu uña Ni que fueran a alfilear tu uña Dale, vamos a la competencia ¿Crees que esta piscina no se pone azul cuando querías? Yo creo que se pone así Porque así está mi cuerpo Dale, hija ¿Saben a dónde posiblemente quiero que vayamos? A Campo Bello Porque para hacer algo diferente Porque ahí es bien bonito Vamos a ver si vamos la otra semana Voy a ver Que vayamos a Campo Bello Pero allá tienen que olvidarse de sus nenes Porque allá no hay nada de señal Mirá Vamos a la piscina A la piscina de Daniel Porque vamos a hacer la competencia Ah, pero mirá Hay que llevarnos los globos Sí Estas cosas Para la gente que siempre Dicen Nosotros siempre recogemos la basura Porque yo soy una de las personas Que no me gusta ver El planeta tierra sucio Ahí metela Ve Fabi A la basura Miren ustedes Dónde dejan los celulares Pero porque aquí está bonito Y vos Mirá Se te moja Se te moja la cana Y se te moja Ay mamá Cuando me borras Se te moja la cana Hola mi bebecito Hola Fabi Fabi Hola mi amor Hola mi ciclo Valeria Tus chanclas A mí me gusta más la mediana ¿Qué es la persona que aquí? Esta es ahora solo para la competencia Valeria A mí Uy A mí me da miedo A las personas también que siempre visiten este lugar No se les olvide dejar la basura en su lugar Digo yo Esperame 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 ¿A dónde vamos a ir? Allá A la media ¿A dónde? A la media Ah pero Pero te voy a pasar yo primero Porque Hay niños y los niños no pueden salir en los videos Para las personas que se preguntan ¿Por qué los niños no pueden salir en los videos? Es por las políticas de YouTube Que YouTube no deja ¿Ustedes se pueden salir en el lado hasta abajo? No No puede No puede ganar yo Vos solo haciendo cosas que te favorecen Fabi Sí Fabi Vamos a sacar piedritas Yo que no quería mojar Y vamos a hacer nuestros nombres Con piedritas que saquemos ¿Está bueno? ¿Cómo voy a sacar? No sé ¿El qué? ¿Piedritas? Es que los gorditos no podemos Convertirnos porque flotamos Sí se puede Es que vas a subir Es que vos como no te digas ¿Vos puedes? ¿Vos le dan las dos si puedes? Vos puedes Agacharme si puede ¿Cómo? Es que no entiendo ¿Cómo? Agarrar piedritas del fondo Si es como agacharte Creo ya ¿Por qué volví? ¿Por qué? ¡Ya te lo dan las dos si puedes? Las chicas ahorita van a... todo el nombre, el tamaño que queramos porque si no me lo llevo porque si no me lo llevo ay mi coño ya no, vos no dijiste donde no, vos no dijiste donde adiós, que lo vea bien adiós adiós, que lo vaya bien ahorita las chicas están sacando piedritas para colocar su nombre no lo hagas muy grande no, no, no no, pero no te lo desarmó 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 vos vas a decir que mucho la defiendo pero no lo desarmó yo me doy yo me doy porque ya no podía agarrar ninguna ay, me da de tu piel ahí agachate, ahí donde estás es que no se puede agarrar aire esperate, me enseñaron un truco para que se me dijimos que chivo de truco bien, ya se me anotando Fabi, creo que vas a poner por eso era lógico que lo hicieron pero eso ya te dije que lo hiciéramos hasta allá pero igual yo lo puedo armar aquí saca las piedritas y después las armar si no puedes ni has sacado ninguna ay, mi hijo, no es que tanto me ha gustado eso es lo que va a hacer sacar las piedras y después unir el hongo está como que renacuajo nos vamos a ver en el otro porque no lo hicieron ni lo van a hacer bye